Yo creo que Francisco, el Lobo Carrasco, está muy bien que regrese, porque yo creo que con su regreso enriquecemos el diálogo, la disputa, creo que con sus conocimientos le viene muy bien al programa, ¿no? Pero en el fútbol, como el chiringuito, no somos imprescindibles, ¿sabes? Entonces, yo creo que el éxito de este programa es porque se debate con corazón, con orgullo, y bueno, efectivamente, yo creo que no está Tomás, pero a Tomás le dicen algo parecido de su caso rival, dale, caña esto, y si os contara todo lo que me dicen a mí.